¿No es cuestionable éticamente de que el coordinador provincial de APP esté ejecutando obras en una municipalidad donde el alcalde también es de APP? No, pero fíjate de que él es coordinador todavía recién en este año, o sea, por la coyuntura política que en estos momentos se está presentando. Él, digamos, este tipo de obras lo viene teniendo desde el año pasado, o sea, no tanto es por eso, también en eso yo pienso que hay que ser transparentes, ¿no? Digamos, en el sentido de que no es así tanto la realidad, ¿no? Mira, el señor Oscar Acuña es un empresario constructor no de ahora, él es un empresario constructor de hace muchos años atrás, y no solamente tiene obras con la municipalidad de Santiago de Caos, él tiene obras con el gobierno regional de la libertad, tiene obras con el mismo gobierno central, tiene obras en diferentes distritos a nivel nacional, y creo que, yo creo que no hay ningún problema en ese sentido, ¿no? O sea, él empresarialmente tiene un espacio y políticamente tiene otro espacio, ¿no? La municipalidad de Santiago de Caos que lidera usted es la que realiza los procesos de selección. Mira, tú mismo lo has dicho, o sea, es un proceso, o sea, es un procedimiento de selección, y bueno, ahí se presenta una serie de, digamos, de empresas. Ahora que una empresa, digamos, cumpla con todos los requisitos que exigen prácticamente los ministerios, bueno, ¿qué culpa tengo yo de que el ingeniero Acuña, en este caso, digamos, haya ganado estas, digamos, este tipo de obras, ¿no?